Estamos aquí con ese, con un nuevo micro de Andapayá, donde le traeremos toda la información a nivel sudamericano y del viejo continente. Una semana de copas, tanto Libertadores como Sudamericana, y las semifinales de la Champions, la Europa League y la Conferencia League. Y charlaremos y traeremos nuestras opiniones sobre los distintos encuentros de los equipos argentinos. Hola Moni, ¿cómo va? Sí, acá estamos en una jornada de par nacional en nuestro país, hoy 9 de mayo. Para comentarles un poco cómo viene la semana deportiva, ¿te parece arrancar con lo que pasó con los equipos argentinos en la Copa Libertadores? La primera jornada de la Copa, tanto Libertadores como Sudamericana, no sé cómo lo ves vos ese, pero para mí tuvo un saldo negativo para los equipos argentinos. Y analizando un poco el partido de River contra Nacional, la realidad es que yo vi, no sé cómo lo viste vos, yo vi dos River, ¿no? El del primer tiempo, que jugó muy bien, más allá que los goles fueron de contragolpe, pero siempre le ganaron las espaldas a Nacional. Y más allá que tuvo un pequeño juego fluido nacional en el medio, después no supo terminar bien las oportunidades que tuvo. Y el segundo tiempo creo que sí que cambió, cambió con las decisiones que tuvo Daranco, el árbitro del partido. Yo creo que eran dos expulsiones, no sé cómo lo viste vos, yo creo que el planchazo, el planchazo de Lozano Ariendo, y la piña que le tiró Franco Romero a Paulo, a Paulo Díaz, para mí eran tarjetas de expulsión. El árbitro lo vio distinto y bueno, el partido continuó, y continuó yo creo que en los términos de Nacional. Es decir, era un poco como lo decía Álvaro, ¿no? Recova, el director técnico, se jugó como si fuera un partido de los años 60, 70. Yo creo que más allá de la remontada de Nacional, sin jugar bien, pero con mucha fuerza, yo creo que a River le cuesta superar estas cuestiones, ¿no? Como le costó superar el gol anulado contra Boca y no poder reponerse, tampoco se pudo reponer de esta situación. Y básicamente se lo pudo haber ganado. El penal, fue penal, la verdad que la mano fue tal, y creo que Carneiro, que no había tenido un buen primer tiempo, en un minuto cambió el partido. Si fue mala la salida de Armanio, no, al mismo tiempo salvó otros goles. La verdad que sí, para mí no tuvo una buena salida, la podía haber agarrado. Pero bueno, el problema más grande creo que, más allá de todos los fallos arbitrales, es que River no puede superar esas situaciones y creo que es un trabajo que va a tener que hacer el técnico de acá en adelante para querer seguir avanzando en la Copa Libertadores. La realidad es que este empate no lo deja todavía clasificado para los octavos de final, ni tampoco para el Mundial de Clubes que se va a jugar el año que viene. Pero me parece que tiene que seguir mejorando más que nada en esos aspectos. Porque hubo dos River para mí, no sé cómo lo viste vos, el del primer tiempo y el del segundo tiempo. Sí, Moni, vimos nuevamente dos caras de River. Este River que está más vertical y sale más de contra, lo que provoca que cuando ataca parece que te va a golear, pero después no concreta las situaciones que se le presentan y termina sufriendo porque claramente tiene una defensa que no está consolidada. River podría haber liquidado el partido en el primer tiempo, pero luego se va del partido, luego de las dos expulsiones omitidas por el árbitro brasilero que eran sí merecidas para los jugadores de Nacional, se desconcentra y rápidamente se lo empatan en dos minutos. Y sí, River tiene que trabajar de Michelli para terminar de armar el equipo, más allá de que para mí la clasificación ya está definida, muy difícil que River pierda puntos en los dos partidos que le quedan de local. Tal vez con este empate no logra terminar primero, como el mejor primero, y definir de local hasta la final, como era lo que quería, pero bueno, para eso todavía falta bastante. Tiene que mejorar y, bueno, ganar los dos partidos y ver qué pasa, si termina primero, segundo, tercero, en cuanto a los mejores primeros. El otro encuentro de equipos argentinos por la Copa Libertadores se jugó en el Gigante de Arroyito, en donde Central perdió contra Atlético Mineiro solo por 1 a 0. La realidad es que, viendo el desarrollo de todo el partido, no sé cómo lo viste ese, bueno, Atlético fue superior a Rosario Central en los 90 minutos. Y por un error defensivo, en el minuto 87, termina anotando Paulinho. La verdad es que Atlético es un equipo que juega muy, muy bien. Tiene mucho de lo que es Gabriel Milito, ¿no? En su forma de ver el juego y de jugar. Y creo que es un duro competidor para lo que se viene en la Copa Libertadores. Es el único equipo ya clasificado a los octavos de final. Ganó los cuatro encuentros. También hay que aclarar, ¿no?, de que Rosentral jugó sin público por la sanción que le infligió la Conmebol después de los disturbios que hubo y los incidentes contra Peñarol. Que un poco su arquero, Brown, lo decía, ¿no?, que le faltó ese apoyo que es tan importante de la hinchada. Pero la verdad que hay que decir que Atlético Mineiro fue superior durante los 90 minutos. No sé, ¿vos qué opinás sobre esto, Eze? Y si, Moni, central está complicado para pasar octavos. Tiene que aspirar al menos a clasificar a la sudamericana, salir tercero. Yo creo que tiene con qué. Le tocó un grupo difícil, eso hay que decirlo, con Mineiro y con Peñarol. Pero sí, entre el grupo difícil que le tocó y que, como decís, la falta de público contra Mineiro influyó un montón, se le complicó la clasificación. Un Mineiro que sí sacó todos los puntos, como dijiste, posibles y aspira a ganar los dos partidos que le quedan para clasificar como el mejor primero. Esa es la lucha ahora que le queda al Atlético Mineiro de Milito. Y ahora hablando un poco de la Copa Sudamericana y haciendo un resumen de la primera jornada, podemos decir que fue negativa para nuestros dos equipos, tanto Defensa y Justicia perdiendo la altura de Bolivia por 3 a 0 contra el Red y complicándose la clasificación para las otras etapas, casi imposible que lo pueda hacer. Solo un milagro estaría a su favor. Y por el otro lado, Argentino Junior va a jugar a Montevideo perdiendo con el Racing de esa ciudad por 2 a 1, equipo con el que ya había perdido en la segunda fecha por 3 a 0 en la paternal. Su clasificación no está tan complicada como la de Defensa y Justicia, ya que están todos a diferencia de 1 y 2 puntos. Racing de Uruguay encabeza las posiciones con 8 puntos, Corintian con 7 puntos tras haberle ganado a Nacional de Paraguay por 2 a 0 y Argentino Junior en la tercera colocación con 6 puntos. Es un grupo muy cerrado y va a tener que ver en los próximos partidos quiénes son que se clasifican. Primero, uno directamente a los octavos y el otro se clasifique para los 16 sábados de final contra el tercero de la Copa Libertadores. Y siguiendo, si te parece con la sudamericana, pasamos a Boca lo que pasó ayer miércoles por la noche, porque jugó a Boca y cómo le costó el partido a Boca, increíble. Un Boca que parece que no se enchufa todavía en la sudamericana porque arrancó con el control de la pelota dominando la pelota, pero un esportivo trinidense que fue frontal, directo, con pelotazos a sus delanteros para jugarles mano a mano a los centrales de Boca, que párrafo aparte nuevamente tuvieron un mal partido para mí entre Figal y Lema, a pesar del gol de Figal en el segundo tiempo. Y bueno, en un pelotazo, en una serie de cabezazos, queda mano a mano el volante Andrada con Chiquito Romero y pone el 1-0, buena definición para el equipo paraguayo, y así terminó el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo se vuelve a dar lo mismo, un Boca dominando la pelota pero sin muchas situaciones claras de gol, hasta que expulsan al mismo Andrada, que había hecho el gol, por segunda amarilla. La primera amarilla había sido tontamente por el festejo, por sacarse la camiseta en el gol. Y bueno, ahí sí creo que Boca ya prácticamente no se tiene que preocupar mucho por defenderse, porque Trinidense no ataca más. Igualmente Boca no generó demasiado en un campo de juego muy malo, y también muchas imprecisiones, no tienen los volantes de Boca, no sé si nerviosismo o qué, hacían que la pelota casi no le llegue a los delanteros, a Cavani y a Melentiel. El empate llega gracias a un nuevo excelente centro de Blanco, Lautaro Blanco, y un cabezazo de Figal, y sobre el final, ya en tiempo de descuento, Boca lo gana con un hermoso tiro libre de Cavani, un triunfo más que importante para Boca, que lo deja segundo con 7 puntos, pero solo 2 puntos de Fortaleza, que tiene 9, porque Fortaleza fue goleado en Bolivia, y esto quiere decir que Boca vuelve a depender de sí mismo, para clasificar primero en su grupo y pasar a octavos, pero bueno, para esto va a tener que mejorar mucho su juego, y ganar los dos partidos que le quedan de local. En cuanto a la Champions, Moni podemos ya decir que tenemos a los dos finalistas, porque en el martes 7 se clasificó el Borussia Dortmund, al ganarle 1-0 al PSG. El equipo alemán que llega a una nueva final, su tercera final de Champions, a base de mucho aguante, un equipo que corre, que lucha y es muy complicado, y en una contra liquidó la serie. En esta oportunidad hay que decirlo también, creo que el equipo francés tuvo mala suerte en la vuelta, porque tuvo muchas situaciones de gol, muchas pilotas en los palos, en el travesaño, que le negaron el gol, aunque por el poderío de sus jugadores, no deja de ser una nueva decepción para su gente. Y ayer miércoles vimos cómo terminó clasificándose, cuándo no el Real Madrid a la final. Un Real Madrid que va en busca de su decimoquinta Champions, una locura. Y en una semifinal que se define en los últimos minutos nuevamente, para el infarto, como en los últimos Champions del Real, porque arrancó perdiendo el partido, producto de una excelente contra el Bayern Múnich, y se le complicaba el partido, porque además el arquero alemán Neuer, nosotros bien lo conocemos por el Mundial 2014, estaba teniendo una tarde excelente, atajando todo, pero en la jugada menos pensada, da un rebote, que captura José Lu, delantero poco usado en el Real, que empata el partido, y cuando parecía que tú ibas a la largue, aparece en una segunda jugada de pelota parada, nuevamente empuja a la red José Lu, y sentencia el pase a la final, para el Real, después hubo una jugada polémica, una posición adelantada, que línea levanta la bandera, cuando podría haber dejado seguir la jugada al menos, en contra del Bayern Múnich, que terminaba en gol, pero bueno, lo cierto es que pasó el Real Madrid, una final que se jugará el primero de junio, sábado, pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante, en los siguientes programas. Y Moni, agendate, porque este viernes ya arranca un nuevo torneo del fútbol argentino, que se llamará César Luis Menotti, con el partido entre Sarmiento e Instituto, este viernes, el mismo viernes tenemos un lindo partido, entre Argentinos Juniors y Central, en la paternal, y Huracán debuta contra Defensa y Justicia. Ya el sábado tenemos un partidazo, que se jugó hace poco, entre Independiente y Talleres, a las 5 y media de la tarde, y a las 20 debuta River, en el Monumental contra Central Córdoba. Ya el domingo tenemos a las 3 y media, a Tigre, que necesita levantar urgente, por los promedios, contra tu estudiante es campeón, y San Lorenzo, que visita a Riestra. Más tarde juega Racing, que visita a Belgrano, en Córdoba, y Boca debuta en Tucumán, contra Atlético, a las 20. Habrá partidos el lunes, pero bueno, de esto ya hablaremos el mismo lunes, en nuestro programa. Estos son los principales partidos, para agendarte este fin de semana. Bueno, Moni, este fue nuestro micro, con lo importante del deporte, que está pasando en la semana. Nosotros nos encontramos el lunes, a las 18 horas, con nuestro programa, ¿te parece? Dale ese, nos volvemos a encontrar este lunes, como siempre, en Andá Pállá, trayendo todo lo que sucede, a este fin de semana, en el deporte, tanto a nivel nacional, como internacional. Buen fin de para vos, y para todos los oyentes.